Madre Eres la mujer más bella, brillas como estrella dentro de mi hogar Eres la mujer más bella, brillas como estrella dentro de mi hogar Oh madrecita del alma, adorada calma para mi dolor En mis horas de desvelo, me brindas consuelo con tu tierno amor En mis horas de desvelo, me brindas consuelo con tu tierno amor Amor, como el de mi madre, tan pur y santo no hay otro Ella sufre si yo sufro, me acompaña si estoy solo Ella sufre si yo sufro, me acompaña si estoy solo Las madres siempre son lindas, no importa nunca su edad Si son jóvenes o viejas, siempre es mi hermosa mamá Si son jóvenes o viejas, siempre es mi hermosa mamá